A pesar de las pertinentes lluvias y de las condiciones climáticas, el candidato a la alcaldía de Pueblo Bello, Saúl Mindiola, pudo explicar su programa político en Nuevo Colón. Este evento de lanzamiento aquí en Nuevo Colón, pero quiero decirles que esto es un abrebocas. Esto lo estamos haciendo luego de que la madre naturaleza, de bañarnos con esa agua bendita que alimenta a cada planta, a cada animal y a cada ser humano, nos permite hoy estar aquí congregados. Es destacable la vinculación a la campaña por parte de los miembros indígenas de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y la presencia del líder Vicente Arroyo. El candidato abordó con entusiasmo el tema de sus candidatos al consejo, destacando en ellos el conocimiento por su función institucional como concejal y no para venderse por contratos o burocracia. Mis candidatos al consejo, mis concejales, ellos sí conocen Pueblo Bello, ellos sí se han caminado las veredas, se han caminado los barrios, han llegado a cada sitio y conocen lo que vivimos cada pueblo bellano. Y por eso no nos va a quedar grande dar los debates que tengamos que dar en ese recinto, ni de darles a cada uno las cuentas claras que tengamos que dar en nuestro gobierno.